Nosotros estamos participando, colaborando con el Consejo Electoral, pero al mismo tiempo nosotros estamos evaluando cómo se vota, ensayando cómo se vota, para que nosotros no tengamos problemas el día de la votación. Y finalmente, el partido y los revolucionarios y el polo patriótico también aprovechan la oportunidad para evaluar el funcionamiento de la maquinaria electoral. Yo quiero llamar a todos los compatriotas que a esta hora no han asistido al centro electoral, asistir a su centro electoral. En el caso de Anzuategui, tenemos 47 centros en los 21 municipios del Estado. Algunos centros son nucleados, otros centros son pilotos, como este, que es un centro piloto, y hay centros nucleados. Cada quien tiene el mecanismo para averiguar con cédula y teléfono donde le corresponde ejercer su derecho al voto. Creo que es muy importante, 24-06, con el número de cédula, aquellos que no sepan todavía dónde le corresponde ejercer su derecho al voto. Ese es lo que vamos a hacer hoy, es lo que vamos a hacer el 6 de diciembre. Por eso hemos visto con mucho entusiasmo la participación del pueblo en forma masiva. En todo el país lo hemos visto por televisión, y aquí en Anzuategui no es la excepción, es el preámbulo de lo que va a ocurrir el 6 de diciembre con los candidatos de la patria, con los candidatos de Chávez.